¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Enhorabuena, Manuel Merillas, campeón y récord del desafío, el Cainejo! ¡Vaya año, Manuel! Bueno, al final son carreras que yo hago, que me encanta este sitio, es como correr en casa y esto lo tengo muy, muy, muy mamado. Así que bueno, aquí ya sonó, aquí me muevo muy bien. Bueno, Manuel primero, rey de picos de Europa, ¿qué le explicarías a alguien qué es diferente del Cainejo respecto de otras carreras hermanas fantásticas que hay aquí? Pues que no puedes relajarte ni un segundo, es que en todos los sitios hay sitios técnicos, a la mínima que te despistes o jodes una uña o te caes de bocas o te preparas algo, seguro. Así que aquí esto no tiene nada que ver porque son desniveles bestiales, con bajadas increíbles y todo es muy difícil. Aquí no hay un segundo de respiro. Bueno, enhorabuena, un lujazo verte correr aquí. Gracias. Enhorabuena, señor David López Castán, un año más podio en el desafío Cainejo, abonado, ¿no? Pues sí, es una carrera que llevo en el corazón y que me gusta y bueno, me ha abonado al podio por lo que veo. Bueno, cada año es diferente, pero siempre tenemos gente de altísimo nivel, aparte de tus podios, este año nada más y menos que el emperador de picos de Europa, Manuel Merillas, ¿hasta cuándo has podido aguantar su ritmo? Bueno, prácticamente le he ido viendo hasta arriba, hasta la vega y luego la bajada ya le he perdido el frontal, ya se ha hecho de día, ya le he perdido la referencia. Aquí me ha encantado 10 minutos y bueno, he visto que no estaba lejos. Entonces Mesones he decidido hacerlo a mi ritmo, apretando un poco, pero arriba también me ha encantado 12-13 y ya se me ha acabado. Bueno, es difícil ponerlo en números, si quieres enséñanos el trofeo para ver lo que acabas de correr. Súbelo ahí, ahí junto a tu cara. Esas son, señores, las 6 canales, 3 canales arriba, 3 canales abajo. 5.100 positivos en 52 kilómetros. Esta es, has hecho muy dura esta. Los números no dicen la verdad, ¿verdad? No. A ver, ahí hay un tramo además, la canalona, donde como no tengas cuidado, puedes echar a rodar como una croqueta hasta... Sí, esta parte de aquí. Eso es. Bueno, explícale, para el que no lo conozca, qué son esas canales, porque cada una tiene su personalidad. Sí, pero realmente, a ver, como más peligrosa y más aérea y más vistosa es esta de aquí, la canalona, porque realmente ves todo abierto, ves la caída, gracias a, pues han puesto unas cuerdas de refuerzo para quitar ese miedo, agarrarte un poco y bajar aunque sea con el culo, pero que se meta por picos, que sepa que hay este tipo de canales. Sí, bueno, yo creo que es parte de la magia de correr en picos, ¿no? Porque tú y yo nos hemos criado en Guadarrama y sin embargo, pues aquí estamos año tras año. ¿Algo tendrá esto? Sí, pues quizá porque es una montaña muy, muy montaña, muy montaña y al final los que tenemos una montaña grande como Guadarrama, pero todavía aquí podemos encontrar más, pues nos gusta. Sí, espectacular, enhorabuena, porque yo creo que no dan la salida en el Cainejo si no aparece el señor Castán. Claro. Buenos días, bronce en la meta del desafío del Cainejo para Sergio, después de dos vieras de esta carrera, como son Manuel Merillas, emperador de picos de Europa y David López Castán, que si él no viene no dan la salida, pero tú ya conocías el Cainejo. Sí, el año pasado lo hice y me gustó, me gustó mucho, pero sí que dije que no iba a volver, pero este año ya estamos aquí de vuelta. Eso, lo hacemos mucho, Sergio. Comenta si quieres, para quien no te conozca, nombra, apellidos, de dónde vienes, y luego hablamos un poco de tu carrera, que ha sido especial. Me llamo Sergio Aramendía, vengo de Navarra, de un pueblo muy pequeño que se llama Galliano, y llevo ya unos cuantos años haciendo carreras de montaña, desde el 2005 aproximadamente. Bueno, Sergio, a ti te ha pasado una cosa, bueno, yo también he hecho esta carrera, aquí los calambres son violentísimos, porque los desniveles son tremendos, sobre todo en la bajada, y tú has sabido manejar un truco que mucha gente no ha oído hablar, si quieres coméntalo, porque yo creo que está bien, que la gente lo sepa, ahí está, con un imperdible, cuéntalo, cuéntalo. Bueno, pues llevo toda la temporada con calambres en los aductores, y... Un imperdible pinchado de la botella blanda, más sencillo. Un imperdible, eso es. Y cuando toca, que normalmente es cuando apreto, ya al final, porque no me deja... Si apreto desde antes, pues ya empiezan los calambres antes, entonces, donde toca... En tu caso es un aductor hoy, ¿no? Sí, aquí, bueno, en este me he dado varios, y en este también. Sí, no sé, no me ha salido. Bueno, al final, es el mismo principio de la punción seca que nos hacen los fisios, pero a lo navarro, ¿no? Eso es. Algo así. La verdad es que no duele, ¿eh? No, está el músculo ahí tan tenso que metes el imperdible y te parece que va... Te parece que te va a entrar además hasta adentro, y no te entra más que un poco y no te... Ni te enteras, vaya, suelta un poco el músculo... Al que se lo haya hecho un fisio alguna vez, sabe de lo que hablamos. Al que no se lo haya hecho un fisio alguna vez, ¿cómo se lo explicarías cómo funciona? Porque es como un gatillo, realmente. ¿Cómo? Sí, pues, meter el... meterlo donde te duele, donde... En el músculo que te... que se te... que se te tensa, o sea... Y de repente hace como... ¡clink! Sí, suelta. ¿Verdad? Y se suelta, es curioso. Suelta y te deja, a un rato. Ahora, esto mejor lo pruebas en casa, ¿no? Antes de hacerlo en carrera. No, 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 porque en casa hay que tener valor. Y en carrera, si te urge, lo haces. Valor hay que tener para acabar el cainejo y encima subirse al podio. Enhorabuena, Sergio. Muchas gracias.